Hola, soy Anaí y esto es 1, 2, 3, Juguete. El día de hoy, papá, mamá o adulto favorito, vamos a hacer un títere. ¿Sabías que los títeres de mano ayudan a fortalecer la comunicación cuando tu niña o niño juega solo o en compañía de otros? Y para esto necesitamos... Como se habrán dado cuenta, el elemento más importante para esta manualidad es una media. Muchas veces se gasta o se rompe, pero esta vez la reutilizamos y la convertiremos en una super heroína. Lo primero que vamos a hacer es coger la media de la punta y cortar en esta dirección para hacer la boca de nuestra títere. ¿Vamos? Cortaremos con una tijera. ¡Listo! Lo siguiente que vamos a hacer es cortar un pedazo de cartón con un molde. Este molde, míralo bien, tiene la forma de un ocho. ¿Vamos? Primero vamos a delinear nuestro cartón utilizando un plumón. ¡Gracias! 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 Ahora cortamos Listo, quedará así Lo siguiente que vamos a hacer es cortar esta tela con nuestro molde En este caso yo estoy utilizando una tela de color amarillo Pero tú puedes utilizar el color que más le guste a tu niña o a tu niña Nos ayudamos con un plumón Listo, quedará así Mientras haces el títere, explícale a tu hija o hijo paso a paso lo que están haciendo Así será un momento para compartir Y quedó así Ahora cogeremos nuestro cartón, lo doblaremos por la mitad Cogeremos nuestra media Insertamos el cartón Y pegaremos de la siguiente forma Yo ya tengo uno listo Y quedará así Lo siguiente que vamos a hacer es pegar la tela amarilla en el cartón y la media Con silicona líquida o el pegamento que tengas en casa Vamos a poner esto por aquí Y vemos Mientras va secando la boca de mi títere, haré las orejas Para eso voy a utilizar una tela de color celeste Y le puedo dar la forma que más me guste Juega junto a tu niña o niño E invítalo a moverse y a imitar sonidos Luego, anímalo Y deja que use libremente el títere Y felicítalo por su participación Ya está Ahora las pegamos Listo Está quedando linda Ahora vamos a hacer los ojos de nuestro títere Voy a utilizar botones Los voy a pegar Pero tú en casa debes coserlos Para evitar que tu niña o niño los saque fácilmente Y ahí está No te olvides de coserlos Está quedando linda Pero le falta pelo, ¿no? Ahora, con un pedazo de lana, cortaré varias tiras y las uniré De esta manera voy a hacer el pelo de mi títere Cuando termines de hacer el títere, juega con tu niña o niño Cambiando de voces para crear personajes e inventando historias cortas ¡Listo! ¡Ya estoy lista! ¡Hola, Nay! ¡Hola! Recuerda que las niñas y los niños aprenden jugando Así que jugar con ella o él fortalece el vínculo del amor que los une ¡Nos vamos! ¡Chao, amigas y amigos! ¡Chao! ¡Nos vemos pronto! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 Ahora veamos juntos las fotos que nos han enviado de todo el Perú Con el juguete que hicimos en el programa anterior ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Programa Nacional Cunamás. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno del Perú. El Perú primero.